¿Qué es la ética y valores para erradicar la corrupción? Confecuentemente, éticas y valores para erradicar la corrupción. Esa es mi primera afirmación. Esa es mi primera afirmación. Y ahora hablaremos un poquito solo del paisaje y la corrupción urbanística. Ahora voy a hablar un poco sobre la corrupción urbana. La corrupción urbana tiene muchos ángeles que afectan muchos aspectos. No solo es un tema de corrupción, es un tema de sociedad, mercantil, de puestos de trabajo, de gente que depende de la construcción. Es un tema que tiene que ver con la gente que depende de la construcción, de trabajos. Y sin duda, todo ello genera al final un clientelismo. Y todo eso se desarrolla un clientelismo. Y hace perder la credibilidad del ciudadano en el sector público. Y el ciudadano pierde la credibilidad en el sector público. Voy terminando, pero les quiero contar una investigación que llevamos no hace mucho tiempo en la oficina que dirijo. Una sociedad que estaba situada, se constituyó en Chipre, que como saben ustedes, es un paraíso fiscal. Una sociedad que fue constituida en Cipres, que es un paradiso fiscal. Estaba representada por un exmilitar del Reino Unido. Estaba representada por un exmilitar del Reino Unido. Y se convirtió esta empresa en propietaria única de otra mercantil, de otra empresa. Y esta otra empresa regentaba el puerto de una gran ciudad de España. Esplotaba una marina de lujo. El objetivo de estos nuevos propietarios de esta sociedad chipriota era construir una nueva marina de absoluto lujo que tuviera cabida para 150 yates de eslora de más de 200 metros. Bien, bien, el objetivo de esta sociedad de Cipres fue construir otra marina que tuviera capacidad para 150 yates de más de 200 metros en length. Para ello hicieron una inversión inicial de unos 40 millones de dólares. Se han investido 40 millones de dólares, para empezar con. Se necesitaba la autorización del responsable del ayuntamiento de la ciudad. Necesitaban la autorización del responsable de la municipalidad. Quien, por cierto, seis meses antes, en su cuenta y riesgo, se desplazó al Salón Náutico de Mónaco para anunciar esta obra sin que nadie tuviera conocimiento en el ayuntamiento de ella. Las asociaciones de vecinos hacían constantemente pancartas, se reunían en contra de esta obra. Al mismo tiempo, por otro lado, un prestamisto de un fondo de inversión del Reino Unido. Aportó otros 70 millones de dólares que no aparecían recogidos en la contabilidad. Y para ello lo hizo desde una sociedad constituida en Luxemburgo, también el paraíso fiscal. E hizo mandar el dinero vía Islas Caimán, Islas Vírgenes. Hasta Holanda, en donde se constituyó una sociedad con un solo euro, es posible, aunque parezca mentira. Y cuya administradora era una joven de 20 años que estudiaba psicología. Y ya desde Holanda el capital vino a España. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que detrás de toda esta operación que afectaba sin duda al paisaje urbanístico. y que necesitaba pasar los filtros y controles de la autoridad pública del ayuntamiento de esa gran ciudad. Existía un evidente caso de blanqueo de capitales. Y la cuestión es, alguien puede crear, alguien puede pensar de verdad que un responsable público puede convertirse en cómplice de un blanqueo de capitales de 100 millones de dólares sin llevarse una comisión a cambio Eso es corrupción administrativa. Por supuesto, después de investigar, después de averiguar todas las cuentas, las pusimos en conocimiento del órgano de prevención de blanqueo de capitales que depende del Tesoro del Banco de España. Por cierto, el responsable público, cuando fue preguntado por ello, lo que se le ocurrió decir es que él no mira nunca de dónde viene el dinero para invertir. Cuando fue preguntado por ello, el oficial público respondió que nunca de dónde viene el dinero. Bien, conclusión. Segunda conclusión de mi corto speech. Segunda conclusión de mi participación. La delincuencia económica y la corrupción. La delincuencia económica y la corrupción. Son dos comportamientos criminales que por desgracia se cruzan y se yustaponen en un momento del camino. Y contra eso hemos de estar siempre alertas y atacar precisamente la raíz que es el dinero, la parte económica. A ver... ... ...